Esta mañana nos acompaña el señor Roderick Burgos, él es de la Fundación Visión y viene a promocionar un maratón que se va a realizar este domingo a beneficio de la prevención del abuso sexual infantil. Antes de hablar de la carrera que va a ser, o esta maratón que va a ser el día domingo, vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil, que casualmente el señor Roderick y yo estábamos aquí conversando y debatiendo un poco este tema, un tema que es importante, que las estadísticas en los últimos tiempos han aumentado porque el gobierno o todos, la sociedad, nos hemos echado a un lado y no hemos querido ver que esto está aumentando y tenemos que prestarle especial atención al abuso sexual infantil. Señor Roderick, estadísticas, ha aumentado en los últimos tiempos, bienvenido. Muy buenos días y gracias por el espacio que nos dan. Las estadísticas van incrementando y básicamente siempre ha existido, el abuso sexual infantil siempre ha existido. El tema es que la estadística, y esto va a seguir aumentando en la medida que nosotros guardemos silencio. En UNICEF han declarado el abuso sexual infantil como una pandemia mundial y en Latinoamérica se habla de que cada 15 segundos un niño se ha abusado sexualmente. Algunos dicen, pero ese número es muy fuerte, es muy fuerte porque se puede abusar sexualmente de un niño sin tocarlo. Es decir, muchos pensamos que abusos sexuales, penetración, coito, no es así. Se puede abusar sexualmente de un niño sin tocarlo. Estaba casualmente hablando con usted, señor Roderick, de un video que ayer estaba circulando en redes sociales, que es importante aclarar que ese video no sucedió en Panamá, pero es para poder poner en contexto lo que está pasando con el abuso sexual infantil y lo que usted acaba de mencionar en este momento. El abuso sexual infantil no solamente es la penetración como usted lo ha dicho, pero en este video se ve claramente un señor de avanzada edad que se acerca donde una niña que probablemente pueda tener 7 años. La niña está asustada con lo que está sucediendo. Al final la niña sale corriendo porque sabe que esto no está bien. Pero esto es un mensaje para los padres, no dejar a nuestros hijos nunca solos, ya sea en el supermercado, para ir al baño, en ningún momento. En ningún momento debemos, nuestros hijos no están listos para estar solos, por más que digamos que son grandes, no son grandes, perdón. Y en este caso particular, la mamá fueron temas de 15, 20 segundos, el depredador llega, comienza a tocarla y te mencionaba atrás de cámaras que lo delicado aquí es que un video lo captó y se dio cuenta, pero si no hubiese ocurrido, la mamá sigue avanzando, la niña sale corriendo y es probable que si no hay una buena comunicación con la niña, ella hubiese sido improntada negativamente, como dicen los psicólogos, y esa niña crece pensando que ella le falló a alguien, que ella le falló a su mamá, porque al quedarse distante, el hombre vino y la tocó. Entonces, son temas muy delicados, de mucho cuidado, que nosotros como padres tenemos que estar cerca de nuestros hijos. No nos vayamos muy lejos, señor Roderick, porque los principales depredadores de estos niños son, pues, su familia más cercana. El 94% de los depredadores está en el círculo de la gente que conoce y ama el niño. Si estamos hablando familiares, si estamos hablando amigos, eso puede ocurrir, y no generalicemos, pero puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir en las iglesias. Algunos padres me dicen, yo cuido a mi hijo, no podemos estar 24 horas por 7 con nuestros hijos. Lo mejor es prevenir, y la forma de prevenir es enseñarles a ellos a cuidarse y defenderse. ¿Cree que falta un poco más por parte de las autoridades? Sí, de hecho, estamos ahorita un grupo de la sociedad civil y de fundaciones cerca de la iniciativa de los diputados Picota y Atanasiades, con la idea de promover, con todas estas noticias que han salido en los medios, en donde un depredador viola a una niña al 2012-13 y vuelve a violarla al 2017. El 99% de los depredadores lo va a volver a hacer. Entonces, no es posible que nuestro sistema penal acusatorio dejemos libre al depredador. El niño va a crecer pensando que él fue el culpable porque ve a su victimario caminando en las calles. Tiene un libro en la mano muy interesante que dice Cuentos que no son tan cuentos. Es un libro que los padres podemos leérselo, o debemos leérselo a nuestros hijos, que se lo podemos leer a nuestros pequeños de 2 a 9 años, pero es importante que nosotros como padres lo hagamos para poderles explicar lo que está ahí adentro, lo que dice ahí adentro. Así es. Son seis historias en el cuento. Se llaman Cuentos que no son cuentos, porque realmente no son cuentos. Son seis historias. Una de las historias, muy rápidamente, se llama Corto, Pego y Me Acuerdo. Se hablan de partes públicas, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, y partes privadas. Y se le enseña al niño que sus partes privadas nadie se las debe estar tocando. Hay otro cuento, como el 94% está en el círculo de la familia, otro cuento que se llama El Primo Ramón, en donde un hombre se infiltra en una fiesta, en el cumpleaños de la ABU, y comienza y se baja los pantalones y comienza a mostrarle sus partes. Los niños, como han sido capacitados por su ABU, ellos salen corriendo, viene la policía. Son cuentos dirigidos para niños entre 2 y 9 años. ¿Y por qué esta edad? Porque UNICEF habla de que la mayor cantidad de abuso sexual infantil está entre los 2 y los 9 años. Este tema da para muchísimo más, pero no podemos despedir esta entrevista sin promocionar la carrera a beneficio que tienen este domingo, que es muy importante que todos podamos apoyar, todos podamos asistir y siempre poner nuestro granito. Claro que sí. Porque los niños es un grupo muy vulnerable que nosotros como padres debemos cuidar. Claro que sí. La buena noticia es que el próximo domingo, 1 de octubre, este mismo domingo, a las 6.30 de la mañana, vamos a estar en la calzada Amador, antiguo Cosway, reunidos en dos carreras, una de 10K para los que hacen mucho deporte. Van a haber premios en efectivo, trofeos, van a haber muchas cosas buenas. Y para los que no hacemos tanto deporte, va a haber 5K en donde la gente camina a su ritmo. Algunas particulares de la carrera es que todo el que cruce la meta, sea un niño de dos años en un coche, va a recibir una medalla, una medalla de verdad. Y cuando él crezca, él pueda decir, yo fui héroe por la vida y la familia. Ese día son 15 dólares los adultos para los abuelitos y los menores 12 años. Muchísimas gracias, señor Roderick Burgos, por habernos acompañado de la Fundación Visión. Importante que este domingo todos podamos asistir a la carrera a beneficio de la prevención del abuso sexual infantil que las autoridades debemos prestarle especial atención porque las estadísticas, como nos los acaba de mencionar, pues va en aumento. Gracias, señor Roderick, por habernos acompañado. Gracias, señor Roderick.